Bueno, bueno amigos, sean todos bienvenidos chavales a un nuevo capitulazo de Deadline y esta vez vamos a estar disfrutando de un nuevo episodio que creo que ya nos estamos acercando al final amigos nos estamos acercando a la recta final de este grandioso juego amigos en el episodio anterior se nos murió un compañero pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, cuéntame Willy, ¿cómo vas? Bien, 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 por aquí de vuelta otra vez en otro capitulazo más, en el capitulo anterior pues estuvo mal porque se murió, se murió, no, la mataron a la compañera que nos está ayudando desde el principio entonces vamos a vengar, vamos a buscar a ese pendejo y aquí estamos de vuelta con Deadline y otro capitulo más Willy, me hace falta como un poquito de experiencia y tengo el último nivel de la mierda de esta, güey vámonos, 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 que nos va con la tarde ve a ver a Tori ¿a quién? a Troy, a Troy, a Troy maldito nombre, güey, todo pichurrio ¿ya hora que nos toca meternos por el agua, güey? usted ahora se vino por aquí eh, no, yo me vine por ahí, eh sino aquí abajo, aquí hay uno grande, eh Willy, venga, matemos a este, güey, ya no necesito experiencia hijo de su madre, no vengan a chocarme los huevos, estúpida de mierda joder este, 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 quiero matarlo, ven por lo menos apóyeme, apóyeme, apóyeme este de aquí a ver, se la va a soltar toda, eh, amigo, se la suelto, eh ¿qué se hizo? ¿ya se murió? hace mu... aquí tiene uno para el lado mierda imbécil, quítate que necesito la... me hace falta un poquitico nomás de experiencia, güey mato a alguno, ¿qué otro? ah, ya se murió, güey guagua ojo, ojo, ojo tienen un poco de manes tras de usted, hijo vámonos, 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 que ya tengo la experiencia, vámonos no sube de nivel, pero ya la tengo, eh bien, a ver, ¿a dónde nos toca ir? ahí, abajo, ahí, ahí de los... de estos guardias, loco no, pero... pasemos de ellos, pasemos de ellos vámonos, vámonos, vámonos ¿por dónde va usted? esto es una buena pregunta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿por dónde va usted? por aquí, por arriba uy, me caí ah, no, 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 chino, por acá, vea, por acá es pero es que esto está sin... bueno bueno ah, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí güey, escucho un maldito niño de mierda, güey ya lo maté, yo ya lo maté pinche culero, güey viene algo detrás de mí, viene algo detrás de mí me cago en todo viene algo de... subimos a esa torre la chingada, me maté, me maté ¿cómo hago para subir allá a esa torre? ah, por aquí, güey güey, güey, ¿cómo voy a salir yo de aquí, güey? ve aquí ¡ah, su madre, güey! pucha vida hay que estirar brindando algo buena, subimos güey, no era aquí, güey no sea pendejo, hermano intercambiar, espérate no seamos pendejos, güey esta me la quedo, ¿eh? güey, lo compré buenísima navaja del degollador desollador guay, flechas eléctricas y ahí está me parece que no le deja para comprar ah, no entonces es diferente porque a mí lo primero que me aparece encima es navaja ¿y a usted? como un machete me aparece navaja cuchillo hacha clavos hacha aquí si soy pendejo, güey hermano, pero si es la misma torre de antes la de nosotros, ¿no? ah, no, no, no es la torre de nosotros tírale, Willy ahí está venga, a hablar con esa señora a ver qué nos dice bueno ¿y qué tengo que hacer? tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas así tendremos más posibilidad de superar la sinterrización sí, sí, sí deja que adivine tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad no 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 no, no no, no me van a poner a subir una cosa bien altísima frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero eso espero nos vemos, Troy ¿dónde estás? ah, estás abajo, ¿no? vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, amigos, vamos venga que llegamos, ¿eh? bueno, he aprendido a deslizarme yo qué asco curate, curate, Willy que te va a morir, ¿eh? ¿dónde está usted, Davy? yo, por aquí arriba te mataron que te cures, cabrón que te van a matar te estoy diciendo y no se cure el culo este güey, todas las cosas que tiene encima y no tiene para curarse eso es mucha pobreza, Willy acá encima ¿dónde es, Davy? ¿usted qué hace por allá? güey, no sé cómo va no sé cómo bajar, hermano a ver, espérate, espérate igual a mierda casi me parto las patas, ¿eh? y el culo igualmente venga, tírale, tírale, Willy tírale no dispares, cabrón ¿qué nos hace atrás? estoy viendo zombies por ahí vámonos, vámonos ¿dónde mierda es, pues? es abajo güey, es abajo, güey es aquí, Willy, Willy es aquí, aquí, aquí debajo del puente por eso, aquí ya estoy no, me mataron me mataron, me mataron pero ya está dentro del puente aquí, por el túnel ¿dónde estás, culero? yo ya estoy donde tiene que estarse uno ¿a dónde es que es? ¿por acá abajo o qué? sí, sí Willy chao, muévase, muévase que nos fuimos, nos fuimos nos fuimos tengo un arma brutal, hermano nivel morada no sé si es un arma o otro, ¿oyó? pero bien guaparda ¿esto como que es puras bombas aquí o qué? como que puras bombas ah, mierda tengo que abrir esta cerradura a ver ¿para qué? para pasar para allá ah, ¿para coger eso de ahí o qué? listo joder casi que no espérate déme a Sara, hermano déme a Sara ¿con qué? con su presencia está lleno de cosas aquí no, otra vez estoy salado yo para eso, hombre cada cosa que voy a abrir tiene que hacerle esta movida uy, sí, necesito hacer también botiquines, ¿eh? no tengo ya voy apenas puedo hacer que es que dos que pobreza tan brava toda la mierda que tengo encima y no puedo hacer sino que es que dos bueno, vámonos di vámonos, vámonos que se quede hoy plomo vamos, vamos, vamos es por aquí, ¿no? ¿por dónde? por aquí, por aquí uy, esto no me gusta se murió escopeta, rifle escopeta de dos cañones ah, pues la misma que tenemos aquí hay otro muerto aquí hay otro muerto munición de escopeta ojo que ahí en la silla hay munición de escopeta es bien esencial esa munición de escopeta munición de escopeta aquí todo el mundo se va a la mierda, ¿eh? a tomar por culo como que aquí va a un kombucha, ¿no? sí, pero aquí güey, me huele a monstruo me huele a jefe, güey cuidado, Willy cuidado a ver no, su madre se está riendo alguien, güey se está riendo alguien ¿un niño? se está riendo alguien, güey me siento me siento re mal, güey no, 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 no gritó, güey qué mierda ojalá que usted abrió, culero mátalo mata al culero mátalo quítate, quítate que te mata, ¿eh? ¿cómo hago? me mata, me mata, me mata me mata me mató, güey, me mató cúrate, cúrate, cúrate aprovecha y cúrate y quítate de ahí quítate de ahí eso maldito niño de mierda, güey dale, métele un tiraco en la cabeza al estúpido no se puede güey, güey maldito niñato ya lo mató no, tiene una granada ¿alguna mierda para tirarle? ahí, cuidado ahí ah, pero está muy cerca no, tírala más cerquita tírala a las pies culero ya murió, ya lo maté ¿lo mató? no, está vivo el culero mátalo, mátalo eso, hijo de su madre a chuparlo a otro lado imbécil zombies, zombies, zombies zombies, zombies de los gordos de los gordos de los gordos ojo guau al fondo, al fondo al fondo buena, buena una escopeta culero este jugando con los con las mierdas desayunan aquí dándose plomiza con todo el mundo uy, la la pinchurria guachos dale, se me pasó uno, se me pasó uno, se me pasó uno, mátalo, mátalo ya, ya ojo, ojo buena, buena, buena es que ya hay teniéndolo detrás el culero casi me mata el bobo este morite pues ahí, ahí guau, no veo nada estoy estoy el agua no me deja ver nada, güey tengo la cara toda chunga pues la cámara güey viene, viene, viene cuidao, cuidao buena, buena, buena hay un poco de cajas para abrir la ching no seas mamón descargasela descargasela güey, corre, corre corre, corre, corre curate, curate cuidao con el grande cuidao con el grande mierda, me quedé sin balas lo que hice ve, ve, ve va detrás de usted va detrás de usted mierda, me quedé sin balas me cago en su pinche vida culeros a ver, a ver aguanta, aguanta, aguanta aguanta maldición ¿dónde está la maldita escopeta? ¿yo qué la hice? me veo la escopeta me mata, me mata jajajaja no, usted pendejo guau, me matan me matan, me matan guau no aguanto, eh no aguanto ya iba a matar ese grande hombre sí, ya, claro ¿cómo no? guau, la chingadera guachos no, qué mierda no, no, no me cogió el grande me cogió el grande me violó me violó ojo, ojo, ojo mierda pinche culo, güey mierda yo no me acuerdo yo que hice la escopeta, güey Willy, ¿dónde estás? aquí estoy eh, chupanalgas este imbécil, güey buena, buena, buena mierda me están dando me están dando por detrás me están dando por detrás ojo, ojo mierda qué es lo que me persigue culo pero qué es lo que les pasa a estos zombies, güey mierda me quedé sin balas, güey me quedé sin balas, eh me quedé sin balas de todo no sé ni qué hice la pinche escopeta ya guau, 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 guau no, me matan, eh me matan los bobos estos Willy, corre, corre yo estoy matando ese grande güey, no tengo armas hermano debí haberme equipado todas las malditas armas de juego y ahora para encontrar la pinche escopeta ya no la encuentro, güey hijo de su madre a chuparla, imbéciles lo maté, lo maté buena, 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 buena yo sé que se cree el culero hijo de su madre a chuparla imbéciles de mierda cuidado, cuidado, cuidado ya no es mierda tengo uno detrás, eh guau a chuparla otro, otro, otro tengo otro, tengo otro pero por qué me persiguen tanto los bichos estos a mí, güey no me lo hagas viene más, viene más viene más miércoles a chuparla, estúpidos a chuparla, chuparla chuparla cúbreme, gully cúbreme a ver si encuentro la pinche escopeta hermano yo mantengo todo su equipado chuparla estúpidos perra güey, creo que tenemos que irnos, eh hay que irnos no hay que ponernos a jugar con eso nunca vamos a terminar vámonos, vámonos, vámonos vámonos vámonos, vámonos vámonos sí, sí, sí no, es eso son infinitos no, valieron tres porongas vámonos, vámonos igual los tenés los tenés ahí, eh esto me huele a jefe espérate, espérate yo me equipo espérate, me equipo y creo creo, no tengo para quedar botiquines qué asco, hermano ni bengalas ni una mierda ni nada, güey estoy, estoy, estoy tengo apenas cinco balas pero vamos, venga del duro, del duro, del duro allá, eh cuidado cuidado a ti allá, al otro lado al otro lado estás tirando al otro lado apúntale, apúntale, apúntale mierda, me la tiró encima ya bueno, vámonos, vámonos, vámonos vámonos a ver, a ver, a ver guau, pero cuando tenemos que subir, hermano ah, es verdad, no que era una torre o algo en una movida así, no era sí, algo así creo que era encuentra hasta la torre de la radio ah, sí, estamos en la torre de la radio más cigarrillos es que cree que la pagamos de fumando ¿o qué? cierto sí, sí, sí guau, pero ¿dónde estamos? la torre, la torre ahí no, pero no estamos en la ciudad ah, ¿por qué aparecimos por aquí, güey? qué día más bueno guau, mira la torre bueno y esta y esta ya en la mierda literal y ahora la pregunta ¿cómo llegamos hasta allá, güey? y al estilo no, hay que voltear por dónde, mierda por aquí no se puede subir, ¿no? ah, ya, Davey abajo, abajo no, pero mira por dónde hay que ir todo ese camino ¿no hay una forma más eficiente de hacer esto? no, creo que no tírate, tírate venga, ahí va se sin clic te partió el culo algún día haré esto mismo y terminaré sobre una bolsa de botellos eso seguro, ¿eh? eso me pregunto yo porque no hay uy, como cayó es rápido he salido de las alcantarillas y sigo vivo sigo vivo, dice un logro necesito ganzúas Willy, abre esta puerta necesitamos ganzúas ¿a dónde? a la puerta ya a chuparla vámonos tres balas me quedan ah, espérate cinco balas me quedan uy, qué hueso la mierda escucho un estruendo pero ni el verraco ay, Davey me tiraron una piedra ojo, ojo uy, qué susto no mames hasta salté hasta salté cabrón qué susto que me metiste culero allá hay un gran rompero cuidado, cuidado con las piedras cuidado con las piedras ay, due madre dale, dale dale, dale el culero ese dale el culero ese me quedé sin balas me quedé sin balas sin balas y sin ganas de vivir espérate que tengo monotoc que tiro monotoc cuidado, cuidado guaje me baja la cabeza el estúpido este cuidado ya lo maté ya lo maté ya está muerto buenísima buenísima vale viene uno rápido hay otro o qué mierda güey, hay otro hay otro güey ¿en serio? sí, sí, sí ven, ven, ven cuidado que hay otro cuidado que hay otro tarjeta de acceso la tengo, la tengo la tengo ¿para dónde es? voy a echar para arriba para arriba para arriba vámonos vámonos, vámonos, vámonos sí, vámonos vámonos vamos a ver si yo pasé por las piedras del bobo este ya, 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 ya ¿estás de ahora o qué? sí, güey no, y hay dos de esos de esos feos güey ¿cuáles feos? vení, vení para acá para que les dispares vean sino que acá hay de esos que tiran líquido mátenlos, mátenlos de arriba mátenlos de arriba mierda me tiró un líquido me tiró líquido ah, pero si usted no tiene rifle sí no, con el rifle les da los bobos esos yo es porque no tengo balas ni en la pistola creo que tengo bala ya no, no tengo balas estoy en la mierda ¿listo? bien, ahora me toca mi trabajo entra la subestación eléctrica yo creo que debe ser esta casa, ¿no? ¿o será que es la torre? esta, esta, esta estoy dentro estoy dentro, tío enciende, transforma dale, dale, Willy enciéndelo, enciéndelo enciéndelo que nos fuimos enciéndelo que nos fuimos es rápido y furioso ¡mierda! ¡qué susto! más me asusté yo que el protagonista, güey qué asco a ver, ¿cómo se prende el transformador? aquí, aquí, aquí prepárate, Willy que se vienen los zombies alízate, prepárate ¿y cerca de dónde se subió? yo estoy aquí ¡ah! se desapareció, David ¡ah! ¡ah, no! base de torre, base de torre, base de torre a subir, a subir no, a subir a la grande a la grande no sé, hermano no sé cómo además se pasa ¡ah, ya, David ahora está aquí! ahora sube a lo alto del mastil le instala el amplificador y las radios en 100 metros a la redonda rugirán como el trueno ¿y ahora qué? no sé chupado buenísimo eso es lo que necesitábamos que dijera completamente ¿y cómo mierda vamos a subir? antes de que se caiga la bomba hola casi me mató casi me mató ¡guau! Willy, sube, sube, sube ¿ya pudo subir o qué? ¡no, no, no! intenta subir, intenta subir por aquí, por aquí por dentro, por dentro madre, madre sube, sube, sube no te pongas a matarlo sube, sube ¡súbase! ¡súbase! ¡pendejo! lo mataron lo mataron ¿qué hago contigo, Willy? no puedo subir yo más ¿a dónde tengo que tirarme? a chuparla ¿a chuparla? ah, sí, es verdad por ahí no se puede pegar uno o nos tocará pegarnos a las de afuera lo intento y si me mato, Willy ¿me rescata usted? ¿me rescata? yo no bajo por allá biche culero ¿qué hacemos, güey? me la juego, ¿eh? Willy, siento mi alma en peligro ¿qué se hizo? ¿a qué, a qué? yo, pá, no me da ritmo que raro, güey no sé, güey no sé ¿por dónde hay que ir, güey? ¿verdad que toca destruir esta cadena, o qué? pero es que no destruye, güey salto, amigo salto de la juego buenísima, buenísima venga, vamos, vamos vamos para arriba vamos para arriba Willy, por aquí ¿a dónde? deme, deme por donde estoy eso está lejos ¿desde aquí alcanzo hasta allá? sí, güey ¡uy! ¿te mató? ahí vi claro, me maté esta la mierda ay, güey ya tengo miedo, güey tengo que saltar allá ya tengo miedo, güey buena, buena, buena no te subas, cabrón no seas pendejo, güey estoy, estoy, ¿eh? ¿dónde estás, Willy? basta, tío abajo no seamos eso, yo no subo por allá putísimo no, yo creo que toca a los dos, ¿eh? no se llega al pendejo subí, subí ¿cómo así? güey, hay que ahí es verdad que hay que subir hasta el tope, ¿eh? eh, aparecí acá arriba pero no sé por dónde subí acá, Davey ¿pero esto es letrero o qué? es que no sé dónde estés, güey ¡mierda! aquí, aquí se lió, se lió, se lió a ver, ¿dónde estás, culo? eso sí por los de afuera por los de afuera ahí te va y se mata ahí se me dice se me maté tengo la mano hasta sudando ya güey, pucha casi me caigo ah, buenísima ¿a dónde estás? ah, por aquí uy, no, o sea su día está muy parada por allá, ¿no? no, ni lo pregunté, güey ni lo pregunté, es culero yo ya voy llegando, ¿eh? ¿dónde vienes, Willy? ah, está torres altísima, ¿no? deja de llover cuando llego arriba no, güey si viera lo que hay donde hay que subir, hermano una aberración yo ya estoy todas las escaleras ¿túas las escaleras? sí apenas viera usted en la mitad o sea, ¿dónde? no, acá arriba ¿dónde usted? ¿por dónde subió acá? ah, ya, ya, ya vi por dónde es ¿ya, ya? ok sí, aquí donde está bien, voy para arriba guay, yo por aquí no me subo, güey sin lazos, sin nada no, la mierda no, man, de mire para abajo la bros la pinga, guachos es que hasta vértigo mirar para abajo no guay, me caí, ¿eh? no se mete otro aquí está el pendejo este guay, no, esto da miedo bandera he subido, güey creo que he subido donde no era, güey me cago en todo, hermano no seamos pendeos en serio siempre me pasa lo mismo subo hasta lo último y sabiendo que no es aquí, güey ve, Davey, ve mira acá arriba ¿dónde? ya apareció arriba me cago en todo maldito, güey pinche culero, amigos no me lo hagas voy, voy, voy amigos, van aprendiendo cómo se hackean unas telecomunicaciones igual, los aviones los aviones sube madre se van a bombardear alguien viva en la zona de cuarentena oye, ¿no me recibes? ¿me recibes? soy un 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 joder casi me muero casi casi me muero soy yo casi me muero soy yo culero de mierda guay, brutal, ¿eh? brutal este juego ¿eres tú? ¿me recibes? ¿qué cojones queréis? queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese horrible lugar ¿así? ¿y por qué ibais a hacerlo? no he descubierto quién tiene vuestro querido informe ni siquiera tenéis que pagarme lo que falta eso es agua pasada Kyle oiga mejor que nos olvidemos de todo solo tienes que darnos los hallazgos del doctor Cere y te enviaremos un helicóptero para que te saque de ahí ¿os dais cuenta de que sé lo que había en el informe? sé que ibais a sacar partido del virus great oh, oh, Dios queréis la cura para darle la vuelta a la historia es la única forma que tenéis para salir de esta convencer a todos de buscar una cura desde el principio estás insinuando algo absurdo Crane tráenos la investigación y todo saldrá bien ¿queréis la investigación? pues esperad a mi señal ¿por cuál lado? ¿por cuál lado? así iba a decir yo bien tírale culero tírale yo no me voy a tirar de primera esa mierda cada vez se suelta esa monta güey que bestia uno alcanza 10 millones de velocidad por aquí un tiestazo que se contra el suelo te cuento ¿qué pasó Willy? caí al agua los cables casi casi la palma hermano ¿pasó? no, yo no yo no pasé yo pasé voy para el agua bueno mis hermanos les agradecemos de verdad todos por habernos acompañado en este episodio la verdad es que ha estado un poquito ahí como que con los nervios y el corazón afuera ya casi que nos salía pero bueno hermanos por lo menos hemos podido avanzar un poquito ya nos vamos acercando cada vez más al final yo creo que ya nos falta ¿qué? poquito ¿no? para el final Willy sí, yo creo que sí me huele me huele sí yo creo que ya yo creo que tocas matar a ese man y yo creo que ya ahí sí se acabará el juego ¿no? sí, puede ser puede ser y nos vemos en un próximo capítulo chao, chao